Y que les parece el display que hicieron aquí en la cajola de un Mazda 2010 Ahí está la firma del taller, Nicholas Audio Vamos a ver el trabajo de las puertas Ahí están las cajas acústicas para medios y agudos en la sombrerera Y este es un Golf GTI 1991 Vamos a ver el display que fabricaron en la cajuela Con unos bajos de 8 pulgadas de la marca mexicana Acción Cabe mencionar que los dos autos percenecen al mismo loco por el car audio A ustedes cuál les gusta más Este Volkswagen Golf GTI 1991 O este Mazda que es un 2010 Eso sí, los dos autos con su buen sistema de sonido A ustedes cuál les gusta más Con cuál se quedaban, a cuál consentían más Al Mazda O al Volkswagen Golf GTI 1991 Les repito, aquí está la firma del taller Que instala estos sistemas de sonido Nicholas Audio Aquí en la ciudad de Durango Buenas naves las que se exhibieron En este Style Carfest Realizado en las instalaciones de la feria ¡Suscríbete al canal!